A proyectos de inversión por definir además de cubrir gastos en materia de deudas salariales en el ámbito de educación, este es el destino que la Administración Municipal liderada en Ancud por el alcalde Carlos Gómez asignará a los casi 250 millones de pesos extras generados del llamado Royalty Minero, que a contar del año 2025 comenzará a nivel de presupuesto del país a recaudar recursos que serán destinados a mayores necesidades de inversión en gobiernos regionales y municipios de todo el país. De esta forma, para este año, la distribución de los recursos conocidos como fondos puente permitirá adelantar la mitad del dinero que comenzará a transferirse desde el próximo año. Los recursos ya los recepcionamos. En el caso de nuestro municipio, están en las arcas municipales y en qué se van a gastar estos recursos también son de libre disposición. Así que es lo que estamos evaluando a través de tanto requerimiento que tenemos y que no hemos podido desarrollar por la falta de recursos muchas veces. Así que vamos a llevar adelante seguramente algunos proyectos de inversión pequeños por parte de la municipalidad con recursos propios, como le llamamos nosotros, ya y lo otro es también para poder cubrir ciertos algunos gastos que continuamos teniendo en el área de la educación, principalmente con el personal no reconocido por el AP. Del total de recursos que se adelantan este año a las comunas a través del Fondo Puente, 70,7 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios, beneficiando así a 300 comunas, entre las que se cuenta Ancud, que a nivel de Chiroé recibe la mayor cantidad proporcional de recursos por esta vía. O sea, si nosotros nos llegaron este año sobre 200 millones de pesos, también debiera el municipio de Ancud el año 2025 recibir sobre 500 millones de pesos a partir del año 25 en adelante. Entonces, este es un trabajo que se realizó a través de la Asociación Chilena de Municipalidades que nos representa a todos los alcaldes del país. Así que estamos felices también por ese logro, porque es un logro que hemos conseguido a través, ¿cierto?, de nuestra agrupación de alcaldes de municipios. Cuando esté en régimen en 2025 el Royalty Minero, este recaudará 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones irán directamente a las regiones y por ende a las municipalidades que dispondrán no solo de los recursos del Fondo Común Municipal, adicionándose esta nueva variante de dineros, cuyo espíritu de la ley es inversión con repercusión directa en obras en beneficio de la comunidad.